Que difícil es tratarte de olvidar El tiempo pasa y yo sin ti no aguanto mas Sabes que el juega contigo Te daria mi amor prohibido Dame una oportunidad te necesito Solo te quiero amar Hoy te vengo a preguntar ¿Quién es mejor de los dos? ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tan solo dame una razón ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tú eres mi única ilusión Y ahora pégate lento Vamos a hacerlo como si fuera la ultima vez Cuando tu estas la hacemos bien Más te llevo conmigo, vente pa'ca Y tú, me has robado mi corazón Y es que sin él estás mejor Si no se está haciendo tarde Dime si este amor se acabó Estoy muriendo en soledad Y es que sin ti no aguanto mas Simplemente yo Simplemente yo Te vengo a preguntar ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tan solo dame una razón ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tú eres mi única ilusión Él no te da lo que doy yo Recuerdo la noche en mi habitación Nos abrazamos solamente siendo dos Dame la mano, vamos por favor Sabes que él juega contigo Yo te daría mi amor prohibido Dame una oportunidad, te necesito Solo te quiero amar Hoy te vengo a preguntar ¿Quién es mejor de los dos? ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tan solo dame una razón ¿Quién es ese hombre que no soy yo? Para que le des todo tu amor Olvídate de él, yo soy mejor Tú eres mi única ilusión Y ahora pégate lento Vamos a hacerlo como si fuera La última vez cuando tú estás Lo hacemos y enlace Te llevo conmigo Vente pa' acá Directamente Desde Madrid Ando Nini Capital Music